Yo soy Joaquín el rellenero y les voy a enseñar a cómo hacer rellena o más conocida como tubería negra primero se consigue la tripa luego la sangre el arroz la arveja y el poleo todo se cocina y se revuelve se embute en la tripa y se cocina de nuevo y a vender rellena se digo la rellena caliente.